Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó Nunca creí tener mi vida rota Ahora estoy solo y arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Dame otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé que regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un ruido del mar me despertaba Y el que lloraba entonces era yo Y mientras ella está con otro tipo Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó No, 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 no Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta hay en mi corazón Dame otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control